La profecía de Oseas Yo llevaré a Israel al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí, como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en patrimonio perpetuo, me casaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso. Lento a la cólera, y rico en piedad. El Señor es bueno con todos. Es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos, que se arrodilló ante él, y le dijo, Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, impon tu mano sobre ella, y vivirá. Jesús se levantó, y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás, y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto, se curaría. Jesús se volvió, y al verla le dijo, Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento, quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, Retírense, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino La fe que mueve montañas En el relato de la mujer que sufre de hemorragia, vemos cómo su fe en Jesús la lleva a tocar el borde de su manto con la esperanza de ser sanada. Esta mujer había sufrido durante doce años y había gastado todo lo que tenía en médico sin obtener alivio. Sin embargo, su fe en la capacidad sanadora de Jesús la lleva a actuar con valentía y determinación. Reflexionar sobre esto nos lleva a considerar cómo la fe puede ser un motor poderoso en nuestras vidas, moviéndonos a buscar a Jesús y confiar en su poder, incluso en situaciones desesperadas. Un poquito de fe puede sanarnos y puede ser el inicio que nuestra fe crezca cada vez más. La importancia de la fe en la comunidad Cuando Jesús llega a la casa del gobernante de la sinagoga, cuya hija había muerto, Él le dice a este hombre No temas, tan solo ten fe y ella sanará. Aquí vemos cómo Jesús no solo responde a la fe individual, sino que también exhorta a la comunidad a tener fe. Este pasaje invita a reflexionar sobre la importancia y la fe compartida en la comunidad cristiana, donde la fe de unos puede fortalecer y sostener la fe de otros en momentos de dificultad y prueba. Por ello, la oración de intercesión es tan importante y poderosa que puede resucitar a muchas personas que están muertas espiritualmente. El poder sobre la muerte El milagro de la resurrección de la hija de Jairo nos muestra el poder de Jesús sobre la muerte misma y sobre todo la muerte espiritual. Aunque los presentes se burlan de Jesús cuando dicen que la niña está dormida, Él toma la mano y la niña se levanta. Esta escena es una anticipación del poder de Jesús que demuestra la resurrección señalando su autoridad divina sobre la vida y la muerte. Esto nos lleva a reflexionar que hay que considerar el poder de Jesús pero sobre todo para que nos dé esta vida abundante que ha venido a traer para aquellos que están agonizando en la vida espiritual. y esto gracias a la fe ya sea por nuestra parte o ya sea personas que oran por nosotros para que tengamos vida en abundancia. Oremos con el Salmo 144 Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre y jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza es incalculable su grandeza. Señor, permíteme alabarte, bendecirte pero con una vida en abundante que tú me quieres dar. Concedeme la gracia de reconocer mi poca fe y de desear de corazón que esta fe crezca para que mi vida sea una vida en ti una vida plena y esta vida pueda también contagiar a los demás. Aumenta mi fe. Paz y bien y que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuenta con mis soluciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un bendecido día.